Hoy veremos la técnica estandarizada en la espirometría. La espirometría es una prueba de función pulmonar que mide el máximo volumen de aire que puede mover un sujeto desde una inhalación máxima hasta una exhalación forzada. Calibración o verificación del espirómetro. Las comprobaciones de calibración deben realizarse diariamente y cada vez que exista duda en su exactitud mediante una jeringa. De esta manera se valida que el espirómetro se encuentra en los límites de calibración, es decir, de más o menos 3% del valor verdadero. Presentarse y explicar la prueba. Antes de iniciar la prueba, el técnico debe presentarse con el sujeto o paciente, tratar de entablar una relación cordial. Esto ayuda a tranquilizar al paciente. Asimismo, se debe explicar la prueba. La espirometría es una prueba de soplar que sirve para medir el tamaño de los pulmones y ver si se encuentran obstruidos. Debe hacerse con el máximo esfuerzo y no le va a doler. Preparar al individuo. Indague factores de riesgo, enfermedades recientes, uso de medicación. Preparación para la prueba. No síntomas respiratorios en lo posible. Evitar uso de inhaladores broncodilatadores. Suspender el tabaco y las bebidas oscuras y no realizar ejercicio extenuante antes de la prueba. Compruebe si existen contraindicaciones para la espirometría. Compruebe si existen contraindicaciones para su realización. En general, para LAT, todas ellas son relativas y se relacionan a estados de salud precarios y riesgo de infectocontagiosidad. Pese y mida al paciente. Son poco frecuentes las complicaciones en la espirometría. Entre ellas se encuentran... Acceso a tu oxígeno, broncoespasmo, dolor toráxico, mareo. La competencia del técnico es fundamental para detectar problemas y detener la prueba. Lavarse las manos. Instruir y demostrar la maniobra. La prueba se realiza con el individuo sentado, erguido, sin cruzar las piernas y sin ropa ajustada. Durante la maniobra, la espalda estará apoyada en el respaldo, vigilando que no se incline hacia adelante durante su realización. No es necesario retirar la dentadura postiza, salvo que dificulte la realización de las maniobras. La utilización de pinza nasal en la espirometría forzada resulta imprescindible para evitar posibles fugas por respiración nasal. Se darán al sujeto instrucciones precisas, claras y concisas. Tras colocar la boquilla en la boca y comprobar que no hay fugas, que no hay obstrucción, se le pedirá al paciente que realice una inhalación rápida y completa, una exhalación explosiva y continua hasta que se le indique y posteriormente una inhalación completa. Se repiten las instrucciones si es necesario y se anima vigorosamente al sujeto. En cada maniobra, el técnico debe evaluar criterios de aceptabilidad y repetibilidad. Aceptabilidad, inicio adecuado, elevación abrupta y vertical en la curva flujo-volumen, terminación adecuada sin cambios mayores a 25 mililitros por al menos un segundo de la curva volumen-tiempo, libre de artefactos, artefactos se refieren a terminación temprana, tos, cierre glótico, esfuerzo variable, exhalación repetida, obstrucción de la boquilla, fugas, errores de línea base. Se realizan de tres a ocho maniobras buscando cumplir con criterios de aceptabilidad y repetibilidad. Repetibilidad. Es la mayor coincidencia entre resultados obtenidos de mediciones sucesivas que implica un mismo método, observador, instrumento, lugar y condición sobre un periodo corto de tiempo. Evaluación de repetibilidad. Contar con tres maniobras de capacidad vital forzada aceptables. Se aplica a capacidad vital forzada y BEF-1. La diferencia entre los dos valores más altos de capacidad vital forzada o BEF-1 debe ser menor a 0.15 litros o 150 mililitros. Contar con tres maniobras de capacidad vital forzada aceptables. Prueba de respuesta al broncodilatador. Estandarizar el tipo de fármaco, la forma de administración y la dosis es importante para definir la respuesta al broncodilatador. El uso de inhaladores de dosis medida son los más comunes y cómodos. Sin embargo, para el caso de aerosoles es importante usar cámaras espaciadoras o inhalocámaras para un mejor depósito a nivel pulmonar. La dosis y método de administración del broncodilatador debe ser de acuerdo a la indicación clínica. Se retira la tapa, se agita enérgicamente, se empalma en la inhalocámara o espaciador, se realiza una expiración suave, se administra una sola dosis a la vez del broncodilatador inhalándola al máximo por la boca, sostener la respiración 10 segundos o tanto como sea cómodo. Se administra cuatro dosis por separado a intervalos de 30 segundos. Reposo por 10 a 15 minutos para broncodilatadores betagonistas y 30 minutos para anticolinérgicos. Posteriormente, se obtienen nuevamente tres maniobras de capacidad vital forzada, aceptables y repetibles. Siguiendo los pasos anteriores, garantizamos entregar una prueba con alto grado de calidad que beneficia el diagnóstico de los pacientes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.